Gracias. Lo que sí le puedo decir es que fue una reunión franca, abierta, cordial, en donde de parte del presidente San Perse expresó el agradecimiento de Colombia y del gobierno por el respaldo que ha venido recibiendo la lucha de Colombia de parte del general McCaffrey en los Estados Unidos. Y más libres en su servicio a la dignidad y al destino del hombre. I am here to support the Colombian people. Estoy aquí para darle apoyo al pueblo colombiano, their democratic institutions, sus instituciones democráticas, to underscore that Colombia has enormous importance to the U.S. in economic, political, and cultural terms. But of course to underscore that in the short run our relationship must be dominated by the drug issue. ¿Qué es el 가락ador? La representación de la cultura. La representación de la cultura. Cientos de miles de civiles quienes sus casas fueron destruidas. Una lucha desesperada. Son un ejemplo para toda Colombia. Gracias por ver el video.